No hay un héroe como tú Tengo ganas de quererte Tengo ganas de quererte Tengo ganas de quererte Tengo en el cielo una estrella En el mundo la más bella Envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así lo recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Ya que el amor de música ligera Nada nos libra Nada más que da Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Y es fácil perdonar cuando se quiere de verla Si todavía oyes mis canciones cuando te bañas Por favor, dame una llamada Por ti yo riego hasta España Hola, préstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Hay todo Ahí no hay nada Ahí no hay nada Hay no hay nada Aquí sigo Aquí sigo Aquí sigo En cada canción, en el mundo que tira a tu alrededor, en cada lugar, en tu oración.